¡Suscríbete! 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 ¡Qué modesta! Y usted, señorita Maripuri, ¿por qué se alegra cuando pierden los concursantes? ¿Por presentarse al concurso? Si no hubiera concursantes, no habría concurso, y si no hubiera concurso, esas seis discípulas de Belcebú que las secundan, no podrían tentar con su descojo contra las gentes de bien. No será para tanto. ¡Ja, ja, ja! Ya creo que no es. Este... Un favor, señora. Dígame. Es sobre la ropa de esas seis insensatas. ¿Podría cortarlas un poquito? ¿Cortarles? Será agregarles. No, hija, no. Cortarles, cortarles. Pero si las minifaldas que llevan ya son cortitas. Sí, no me refiero a cortarles la ropa, sino a las piernas, con serrucho a nivel de cadera. Ay, quedarían muy decentes. Un poquito bajitas, hija, pero muy decentes. Pero déjese de serruchos, que una cosa es la censura y otra el arte de la cirugía. Y hablando de artes, hay otra cosa que yo también me preguntaba, que es, ¿por qué el profesor Lápiz, en la etapa anterior, cuando hablaba con los concursantes, lo hacía en verso? Porque el profesor Lápiz no es solo un erudito, gloria de tacañón del todo, sino el bate más ilustre de nuestra vida. Ah, el bate, bate cosas, es cocinero. No, hija, no. Bate, bate con V, ignorante amiga. En lengua castellana, esa que usted parece desconocer, significa poeta. Eh, perdone, no lo sabía. Poeta, como lo fue nuestro progenitor, don Carlos Ripioso, autor del exquisito libro de poetas, tacañón vergelhermoso, cuna de Carlos Ripioso. Le mandaré un ejemplar para que pueda degustarlo. Pues lo degustaremos, cómo no. Y otra cosa, para que vea que por mis venas corre sangre de don Carlos Ripioso, yo también intentaré responder con floridos versos la incultura de nuestros concursantes. Me parece muy bien. Bueno, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzar el programa. Monina, oye, antes de empezar, ¿podríamos hablar un momento de la despedida? ¿Qué despedida? ¿Usted sabe cómo acaban la emisión en Televisión Española? Sí, se ve la bandera, la imagen de don Juan Carlos, y luego ya... ¿Y luego se acabó? Pues bien, como vuelva usted a regalar 500.000 pesetas, yo aprovecho que sale en pantalla la imagen de don Juan Carlos en los billetes nuevos y le organizo un cierre de emisión que ni con todas las llaves de San Pedro va a poder volver a abrir Televisión Española. Tranquilícese, tranquilícese, que hoy no hay premio de medio millón de pesetas. Ah, ah, no, ah, ah. Ya se tranquila, ve, yo si me tranquilizo enseguida, yo si soy muy... No, hoy hay premios mucho mejores. Eh, no se meta usted conmigo, que ya sabe que tranquilidad viene de tranca y me pongo de burra. Tranquilícese, tranquilícese, y vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy. Rosalía, tú nos recuerdas el nombre de nuestros campeones de la semana pasada. Sí, son Amparo Marzal Martínez y Antonio Puig Renau, matrimonio y residentes en Cartagena, y segunda semana de Concurso Santo. Alejandra, por favor, preséntanos a la pareja número dos. La segunda pareja está formada por Carmen Navarro Evia y Joaquín Navarro Evia. Son hermanos y residentes en Madrid. Y ahora, Irene, tú nos presentas a la pareja número uno. Sí, la primera pareja está compuesta por Carmen Calvís Sempere y Enrique Gutiérrez Garzón. Son matrimonio y residentes en Mallorca. Bienvenidos. Ya sé que sois matrimonio, pero aquí leo que a Enrique le gusta hacer crucigramas. Y también juegos de palabra. Bueno, eso lo viene bien, para aquí van a nuestras preguntas y respuestas. ¿Y a Carmen le gustan o no? Menos que a él, claro. ¿Qué les gustaría conseguir en el programa? Una amistad, una amistad muy buena. Pues mira, aquí ya tiene una amiga. Allí seis más. Y allí ya no estoy tan segura con las otras tres, pero bueno. Estoy segura que todo el público presente y el que nos está viendo también. Ahora vamos a hacer que pase Rosalía para la primera pregunta por 25 pesetas. ¿Quién escoge? ¿Quién tiene suerte? Suerte. No, no. Bueno, y vamos a la primera pregunta. Suerte, como dijo Rosalía. Por 25 pesetas. Les rogamos que presten atención porque nuestra pregunta es peligrosa, vidriosa y cortante. Ya que por 25 pesetas deben decirnos objetos o instrumentos de vidrio o cristal. Quedan excluidos los cambios de color o tamaño. El ejemplo será una copa, es decir, objetos de vidrio o cristal como la copa. Pero no me pueden decir una copa grande, una copa pequeña, una copa verde, una copa amarilla. ¿Ha quedado claro? Colores y tamaños no. No, solo objetos o instrumentos de vidrio o cristal. Así que por 25 pesetas, díganme, por instrumentos o objetos de vidrio o cristal, una copa. Un, dos, tres, responde otra vez. Una copa de champán. De champán. Una redoma. Una redoma. Una copa de vino. Una copa de vino. Una copa de vino. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Una copa de agua. Una copa de agua. Un vaso de vino. Un vaso de vino. Un... una botella de vino. Una botella de vino. Una botella de gaseosa. Una botella de gaseosa. Una botella de gaseosa. Una botella de champán. Una botella de champán. Una botella de soda. Una botella de soda. Una botella de soda. Una botella de cerveza. Una botella de cerveza. Una botella de vino tinto. Una botella de vino tinto. Escuchemos la voz de los súper tacañones. Lo sentimos, pero no podemos admitir botella de vino tinto, porque antes ya habían dicho botella de vino, que al ser genérico elimina cualquier clase de distinción en el tipo de vino. ¡Ay! Lo sentimos muchísimo porque va muy bien. Bueno, pero así todo han contestado muchas, ¿eh? ¿Cuántas, Patricia, por favor? Han sido 11 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 275 pesetas. ¿275? ¡No son nada más! ¡Aplausos! Ya estamos con nuestra pareja número 2. Ellos son hermanos, muy jóvenes, muy guapos los dos. ¿Por qué se les ocurrió presentarse al programa, al concurso? ¿De quién fue la idea de escribir? Fue idea mía, pero vamos, que fue algo que se me ocurrió, pero que no lo pensé que no se iba a tocar ni nada. Bueno, pues les ha tocado. Yo veo aquí una cosa que me pone a las súper tacañonas. Él hace karate, así que que no se metan mucho con él. Un poquito nada más. Y ella colecciona capicúas. He visto uno a la entrada, o sea, que a ver si hay suerte, no sé. Bueno, pues a ver si hay suerte de verdad. Rosalía, por favor. A ver, ¿quién tiene la suerte? Cuidado, Rosalía, que si te hace... Vamos a ver por 25 pesetas la pregunta. No sé si saben ustedes que las fábricas de cosméticos están ganando hoy en día más dinero con los productos de belleza masculinos que con aquellos destinados a la mujer. Los hombres también son muy coquetos. Por eso les preguntamos, por 25 pesetas, adornos o prendas de vestir masculinas. Aquí voy a volver a insistir en lo de los tamaños y cambios de colores. Si, por ejemplo, yo digo la corbata, no me vale una corbata amarilla, una corbata azul, una corbata grande, una corbata pequeña. ¿Queda claro? Cualquier prenda de vestir. Cualquier prenda de vestir y no valen marcas tampoco. No tiene que ser exclusivamente adornos, no sea cualquier... Adornos o prendas de vestir, pero que sean masculinas. Masculinas. Así que, por 25 pesetas, adornos o prendas de vestir masculinas, por ejemplo, la corbata. Un, dos, tres, respondo otra vez. La corbata. La corbata. Los zapatos. Los zapatos. La camisa. La camisa. Los calcetines. Los calcetines. La chaqueta. La chaqueta. Los pantalones. Los pantalones. Los calzoncillos. Los calzoncillos. La camiseta. La camiseta. Los gemelos. Los gemelos. El alfiler de corbata. El alfiler de corbata. El pañuelo de la chaqueta. El pañuelo de la chaqueta. Una pulsera de... Una pulsera de oro. El cinturón. El cinturón. El reloj. El reloj. La gomina. La gomina. La señorita patina. No es adorno la gomina. Sí, es verdad. Lo sentimos mucho, pero así todo, creo que hasta el momento llevaban muchas respuestas acertadas. ¿No es así, Patricia? Sí. Son 14 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una. 350 pesetas. Muy bien. 350 pesetas. Y ya estamos con la pareja ganadora de la semana pasada. Bueno, Amparo, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo les ha parecido esta semana? ¿Les han dicho muchas cosas? ¿Qué le han dicho los amigos? Pues hay una expectación tremenda. A ver cómo quedamos. No sé cómo saldrá la cosa. A ver si repiten o no. Esta vez Amparo me ha prometido solemnemente que va a dejar hablar Antonio. Sí, espero que sí. Se espero. ¿Qué pasó con el gatito que esperaba? Gatitos. Bueno, pues que tiene cuatro gatos que ahora son blancos, porque los llameses primero son blancos y luego serán grises. Pues qué bien, felicidades a los abuelos y a tienen gatitos. Y que siga la suerte. A ver si los vemos más semanas con nosotros. Rosalía, por favor. Suerte. Gracias. Vamos a ver. Por 25 pesetas. Si esta pregunta les parece muy difícil, rogamos sinceramente que no la emprendan a golpes de espada con las representantes de Tacañón. Las espadas tienen bastante relación con lo que deben enunciar, ya que por 25 pesetas deben decirnos personajes, animales y utensilios típicos de una película de romanos. No valen, por lo tanto, los nombres reales o de actores. Así que no digan el nombre de un actor famoso que haya hecho un papel de romano. Pero sí, los personajes, animales y utensilios típicos de una película de romanos. Por ejemplo, la espada. Un, dos, tres, respondo otra vez. La espada. La espada. El escudo. El escudo. El caballo. El caballo. La lanza. La lanza. El centurión. El centurión. Las flechas. Las flechas. La esclava. La esclava. Las catapultas. Las catapultas. Las catacumbas. Las catacumbas. El circo. El circo. El anfiteatro. El anfiteatro. El hipódromo. El hipódromo. Los leones. Los leones. La cuádriga. La cuádriga. El gladiador. El gladiador. La túnica del centurión. La túnica del centurión. La. El casco del centurión. El casco del centurión. Los cristianos. Los cristianos. Los cristianos. Campana. Y se acabó. Bueno. Bien. La sangre. Falta la sangre. Ya. Le ha dado algo allí a nuestra viuda de poco. Pero bueno. Creo que han contestado muchos. Por algo tiene un ataque encima. Patricia, ¿cuántas respuestas? Han sido 18 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 450 pesetas. ¡Muy bien! ¡450 pesetas! Bueno, ustedes ya tienen 275 pesetas. Por esas pesetas vamos a multiplicar ahora las respuestas acertadas. Rosalía, cuando quieras. A ver quién tiene suerte. Esta vez es él. ¿Qué escoge? Vamos a ver qué pregunta les toca. Mucho se está hablando y escribiendo sobre la emancipación de la mujer. Y si no, que se lo digan a la viuda de poco. La mujer ya ha conseguido prácticamente en todas las carreras y oficios en su vida particular y social equipararse al hombre. Pero en la antigüedad la mujer era igualmente importante, ya que siglos atrás hubo muchas mujeres que pasaron a la historia. De ellas vamos a hablar. Así que por 275 pesetas, díganos mujeres célebres nacidas antes del siglo XX. Antes del siglo XX. Mujeres célebres nacidas antes del siglo XX. Por ejemplo, Isabel la Católica. Un, dos, tres. Respondo otra vez. Isabel la Católica. Isabel la Católica. Madame Curie. Madame Curie. María Antonieta. María Antonieta. Cleopatra. Cleopatra. La reina Isabel I de Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra. Mesalina. Mesalina. María Estuardo. María Estuardo. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús. Cleopatra. Cleopatra. ¿Usted ha metido la patra por repetir a Cleopatra? Sí, lo sentimos muchísimo. Pero si todo, yo creo que han contestado unas cuantas. ¿Cuántas, Patricia? Sí. Han sido ocho respuestas acertadas a 275 pesetas cada una. 2.200 pesetas. 2.200 pesetas, ¿no? ¿Más relajados sus nervios? ¿Más tranquilos? ¿No? Tranquilo que esto es solo un juego. A ver, Rosalía, vamos a multiplicar ahora por 350 pesetas. Suerte. Gracias. Muchas veces los poetas han comparado metafóricamente los dientes de una mujer hermosa con las perlas y la boca con los rubíes, las perlas de tus dientes, el rubí de tus labios. Pero no vamos a hablar de perlas ni de poesía, ya que por 350 pesetas deben decirnos piedras preciosas o semipreciosas. Piedras preciosas o semipreciosas. Por ejemplo, el rubí. Un, dos, tres, responde otra vez. El rubí. El rubí. El agata. El agata. La esmeralda. La esmeralda. El ópalo. El ópalo. El topacio. El topacio. El marfil. El marfil. Lo siento por el cliente, pero el marfil es un diente. Sí, lo sentimos mucho. Patricia, ¿cuántas respuestas acertadas? Han sido cinco respuestas acertadas a 350 pesetas cada una, 1.750 pesetas. 1.750, no está mal. Y segunda pregunta para nuestros campeones de la semana pasada. ¿Qué hora van a multiplicar por 450 pesetas? Rosalía, cuando quieras. Gracias, Rosalía. Vamos a ver. Últimamente se prodigan las noticias de fugas de capitales. Hablemos de capitales que no pueden cometer el delito de fugarse, ya que por 450 pesetas han de decirnos capitales europeas. Por ejemplo, Madrid. Un, dos, tres, responde otra vez. Madrid. Madrid. Lisboa. Lisboa. París. París. Roma. Roma. Londres. Londres. Bruselas. Bruselas. Ámsterdam. Ámsterdam. Bonn. Bonn. Atenas. Atenas. Praga. Praga. Belgrado. Belgrado. Sofía. Sofía. Moscú. Moscú. Atenas. Atenas. Lo siento si usted se apena, pero ha repetido Atenas. Sí, lo sentimos muchísimo, pero creo que hay un montón de respuestas acertadas, ¿no es así, Patricia? Sí, muchísimas. Han sido 13 respuestas acertadas a 450 pesetas cada una. 5.850 pesetas. Muy bien. Sí, sí, sí. 5.850 es una cifra que hay que batir, pero creo que todavía ustedes van a multiplicar ahora por 2.200. Con un poco de suerte en estas respuestas también podrían seguir subiendo el dinerito. Así que, Rosalía, por favor, a ver si es así. ¿Y aquí es esta? Gracias. Vamos a ver. Antiguamente a los naturales de Zaragoza se les llamaba César Augustanos, ya que la ciudad del Ebro era denominada César Augusta, en honor del emperador romano. Pero no vamos a hablar del Ebro ni de Zaragoza, sino precisamente de emperadores romanos. Así que, por 2.200 pesetas, díganos nombres de emperadores romanos. Por ejemplo, César Augusto. Un, dos, tres, responda otra vez. César Augusto. César Augusto. Nerón. Nerón. Sin hablar, mímica solo. Trajano. Trajano. Aureliano. Aureliano. Adriano. Adriano. Dioclesiano. Dioclesiano. Herodes. Herodes. Pero, señor, por favor. Herodes, emperador. Sí, creo que cambiamos el sitio. Era más bien por Judea, por donde reinaba Herodes. Así que, bueno, Patricia, ¿cuántas respuestas han sido? Han sido seis respuestas acertadas. A 2.200 pesetas cada una, 13.200 pesetas. Muy bien. Gracias. Nuestra joven pareja número dos va a multiplicar ahora por 1.750. Con un poquito de suerte también pueden levantar esta cantidad. Rosalía, por favor. Suerte. Vamos a ver. Hay quien asegura que las tres siniestras representantes de Tacañón, Pesadilla y Tormento de nuestro concurso, son en realidad unas frescas. Frescos famosos ha habido muchos. Entre ellos, los frescos de Goya. Dejémonos de frescuras. Y por 1.750 pesetas, díganos, nombres de pintores españoles cuyas obras estén expuestas en el Museo del Prado. Lo voy a repetir. Pintores españoles cuyas obras estén expuestas en el Museo del Prado. Por ejemplo, Goya. Un, dos, tres, responde otra vez. Goya. Goya. Velázquez. Velázquez. El Greco. El Greco. Picasso. Picasso. Furbarán. Furbarán. Fuloaga. Fuloaga. El Greco. Furbarán. ¿Verdón? 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 Lo sentimos mucho. Y es una lástima también porque este gran pictor español debería estar en el Prado. Bueno, vamos a ver cuántas respuestas acertadas. Patricia, por favor. Sí. Han sido 6 respuestas acertadas a 1.750 pesetas cada una, 10.500 pesetas. ¡10.500 pesetas! ¡Bien! ¡Bien! A mí me da la impresión, no sé por qué, que la pareja número 12 trajo su clac particular aquí hoy a verlos. Pero bueno, 10.000 pesetitas y aquí nuestra pareja campeona va a multiplicar por 5.850. La pareja número 1 lleva ganada 13.000 y pico de pesetas. Con solo 3 respuestas acertadas ya ganan y vuelven la semana que viene. Así que mucha suerte y adelante, Rosalía. El país más oriental de Europa es Rusia y el más occidental es Portugal. Tomemos a las dos Alemanias como ejemplo de país centroeuropeo y tendremos una representación del continente. Ahora díganos. Por 5.850 pesetas, ciudades de las dos Alemanias, Portugal y Rusia, que no sean capitales de nación. Por ejemplo, Coimbra. Un, dos, tres, responda otra vez. Coimbra. Coimbra. Kiev. Oporto. Oporto. Leningrado. Elbas. Estalingrado. Estalingrado. Ébora. 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 Sin hablar, ¿eh? Llanado Castelo. Llanado Castelo. Düsseldorf. 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 Colonia. Colonia. Zúrich. Zúrich. Respuesta que se desliza, ya que Zúrich es de Suiza. Sí, Zúrich está en Suiza, pero así todo yo creo que hay suficientes respuestas como para repetir campeones. ¿No es así, Patricia? Sí. Porque han sido diez respuestas acertadas a 5.850 pesetas cada una, 58.500 pesetas. Amparo y Antonio seguirán con nosotros la semana que viene, pero antes que nada, el dinero que han ganado. Por favor, François. ¿Quieres pasar? Aquí para ellos. Vamos a ver. ¿Quién recibe? Antonio o Amparo. Aquí se lo veis. Yo se lo administro, si no te importa. ¿Yo? ¿Cómo me voy a poner problemas matrimoniales yo? 50.000, si lo quieres contar. 55. Además es un programa feminista, me parece lo lógico y lo normal que lo administres tú. Aquí tienes, 58.500 pesetas y por supuesto, las bandas ya las tienen, las mantienen hasta la semana que viene. Los veo la semana que viene. A las sextas dos parejas nos veremos ahora en la eliminatoria y vamos a despedir hasta la semana que viene a nuestros campeones con un fuerte aplauso antes que nada. Y nosotros, antes de seguir con nuestro programa, vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a la publicidad. Hasta ahora. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Después de este corto intermedio, ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes. Vamos a dar paso a la eliminatoria y la subasta. La temática de hoy será la novela. ¿Y quién no ha leído en su juventud una novela del oeste? Pues tendremos una aventura del oeste, pero antes de pasar a ella, vamos a pagarle a nuestros concursantes lo que han ganado en la primera parte de las preguntas y respuestas. Patricia, por favor, si nos puedes traer el dinero. ¿Cuánto ganó la pareja número uno? Trece mil doscientas. Trece mil doscientas, pues aquí las tenemos. Patricia trae el dinero. Bien, pues cinco, diez, once, doce. Trece, doscientas. Y la pareja número dos, ¿cuánto ganó? Diez mil quinientos o algo así. Que lo tenemos, seguro que Patricia no se ha equivocado. Diez mil quinientos. Ya tienen su dinero y ahora les voy a explicar en qué consiste esta prueba. Es una prueba del oeste. Como ya dije, ¿quién no ha leído una novela del oeste en su juventud? Pero como este es un programa feminista, le vamos a pedir a Eva Miller, que va a estar con nosotros en varios programas, que nos eche una mano. Eva, por favor. Bueno, Eva es una gran amazona, muy bella, pues se maneja muy bien las pistolas, el látigo, todo, y estará con nosotros, como ya dije, en varios programas. ¿En qué consiste la eliminatoria? Pues, primero que nada, ahí vemos una víctima, una víctima de los indios atada al poste. Y esa víctima habrá que rescatarla. Pero, Eva, tú manejas muy bien las pistolas, ¿no? Claro. ¿Puedes hacer una demostración? Ahora mismo verás, Mayra, hasta dónde puede llegar una mujer. Sí me gusta. ¡Gracias! 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 Muy bien, Eva. Enrique y Joaquín, ¿se sentirían capaces de hacer ese juego de pistolas sin que se les cayera al suelo? Es un poco difícil, ¿no? Bueno, no les pondremos esa prueba de la eliminatoria. Lo que sí van a tener que hacer es lo que Eva va a hacer a continuación, que es rescatar a esa víctima que está allí atada del poste de los indios. Claro que como Eva es una experta y aunque este programa es feminista, pues el señor de las barbas ahí arriba no es tan sádico como para pretender que sean las damas las que monten este brioso corcel. Así que aunque Eva sea la que la rescate, ustedes rescatarán a sus compañeras en vez de ellas a vosotros. Eva, cuando quieras, a rescatar a la víctima de los indios. Ahora mismo, Mayra, verás que fácil. ¡Vamos! 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 Gracias, 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 gracias por liberarme, gracias libre, libre, por fin estoy libre, gracias pequeñas. Espera, espera, te voy a ayudar. Gracias, pues no hacemos tan mala pareja, ¿verdad? Corríos en mucho peligro. Muchísimo, el gran jefe indio toro sentado, quería que yo fuera su vaca en cuclillas. ¿Y por qué gritaba tanto? Pues para avisarles a ustedes de que vienen los indios. ¿Y en qué plan vienen? Como vienen con la cara pintada, yo creo que vienen en plan de guasa. Sí, no me extrañaría. Bueno, usted que ha sido nuestra primera víctima, vaya al poste de los suplicios y ate a la concursante número uno, átela fuertemente allí, en el poste de los suplicios. Ahí yo voy, ahí yo voy. Gracias, gracias. Y ahora, Eva, por favor, lleva a tu caballo, a Tizón, a descansar un poco. Gracias, Eva. Hasta el próximo programa. Bueno, ¿en qué va a consistir la eliminatoria? Pues ahora, cuando descanse Tizón y lo vuelvan a traer, ustedes tienen que subirse en Tizón, ir corriendo, galopando, a rescatar a su compañera y volver con ella aquí. Y atravesar esa raya verde. Esto es muy importante. Irene está aquí, con un cronómetro, ella cronometrará el tiempo de cada pareja y quien lo haga en menos tiempo es la pareja ganadora. ¿Está claro? Muy bien, ¿entendido? ¿Está ya atada la víctima número uno al poste? Muy bien, pues adelante, que entre Tizón. Muy bien, Francois, quédate ahí con él en la línea de salida. Concursante número uno, cuando yo diga ya, Irene empezará a contar el tiempo y se salta encima de Tizón y galopa, allí, a rescatar a su amada que está en la garra de los indios. A ver, un momentito. ¿Tranquilos? ¿Preparado? Concursante número uno, Enrique. Muy bien, pues, tiempo ya. ¡Adelante! ¡Venga, con ánimo, Enrique, como un verdadero congol del oeste! ¡Adelante! ¡Va galopando a una inmensa velocidad! ¡Me asusta la velocidad que me lleva! ¡Mirad dónde se le va a caer el sombrero de lo rápido que va! ¡No, no! ¡Ni, Kevin! ¡Ven! ¡Vamos, Enrique! ¡Que Carmen! ¡Ahí, a desatarla! ¡Venga, rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Corriendo, que se va Tizón! ¡Que se va! ¡Carmen! ¡No, Carmen! ¡Tiene que subirse encima, Carmen! A ver, Carmen, dé un salto, dé un salto. ¡Ha sido muy bien! ¡Adelante! ¡Vamos, Tizón! ¡Adelante, Tizón! ¡Para atrás no! ¡Para adelante! ¡No, no le den el cuello! ¡Déle por detrás! ¡Por detrás! ¡Déle atrás! ¡Venga! ¡Adelante, que pase el tiempo! ¡Venga, rápido, Tizón! ¡Eso, detrás, detrás! ¡Escúchele, déle, déle! ¡No, no! ¡Tiene que ir encima de Tizón! ¡Carmen, Carmen! ¡Tiene que ir con él, encima! ¡Venga! 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 ¡A la carrera! ¡Venga, Tizón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tizón, adelante! ¡Téle por detrás y que él gire la cuerda hacia acá! ¡La cuerda hacia acá! ¡No, hacia acá, la de arriba! ¡Esto hacia acá! ¡Así, así, ahora! ¡No, no, para atrás no! ¡Que vamos hacia atrás! ¡A los lados! ¿Qué tiempo llevan, eh? Cuatro minutos. Bueno, pues a los cuatro me lanzo y yo lo voy a ayudar. Bueno, como ya han pasado cuatro minutos, voy a ir a ayudarlos a ver un poquito. ¡Uy, Tizón! ¡Hasta a mí te me resistes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para que diga que los burros no son tercos! ¡Venga! ¡Cruza la raya! ¡Cruza la raya! ¡Cruza la raya! ¡Cruza la raya! ¡Y la cruzó! ¡Tiempo! Tenemos un burro bastante terco. Quiero decir que eran cuatro minutos cuando... Y veinte segundos. Lo que han tardado en total. A los cuatro minutos yo me adelanté a ayudar a la pareja número uno, así que si a los cuatro minutos a la pareja número dos, Tizón no quiere caminar, pues también yo echaré mi caralita para echarles unas manos. Vamos a ver el tiempo que consigue la pareja número dos cuando yo diga ¡Ya! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Arriba, Joaquín! ¡Adelante, Tizón! ¡Galopa! ¡Rápidamente, avanza! ¡Avanza, galopajando! ¡No te voy a hacer esto! ¡Adelante! ¡Oh, Dios mío! ¡Grabbelamente, deshacen a su compañera que está en peligro! ¡Oh! ¡Ah! ¡vik! ¡ vs! ¡Vamos! 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 ¡Venga, tucón! ¡Sale por detrás! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahora hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Venga, tucón! ¡Apico! ¡Venga! ¡Venga, tucón! ¡Que le des! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga! ¡Venga, tucón! ¡Ánimo, ánimo! ¡Que no hay que ser ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, hacia acá! ¡Ahí! ¡Por detrás! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Jajajaja! ¡Muy bien! Muy deportivamente, además, ya habrán visto como la pareja número uno ha ido a saludar y a felicitar a los ganadores. Kim, Françoise, llévense a Tizón, por favor, pero no encima, porque si no, no salen nunca. Irene, creo que no hace falta tener tiempo, ¿no? Un minuto 45 segundos. Un aplauso para Tizón, bien parecido. Bueno, un minuto 45 segundos ha tardado, es que el burro no andaba, ¿eh? ¿Qué le habéis hecho al pobre burro? ¿Qué manía os tenía? Que pensaba un mar. De todas maneras, habéis sido unos concursantes fenomenales y con una deportividad que nos gustaría. Y así fueran todos los que concursan aquí. Muchísimas gracias por haber concursado con nosotros. ¿Cómo no? Y a usted también. Y a usted, fuerte aplauso. Muchas gracias. Carmen y Joaquín. Han llegado a la subasta, ¿se quieren poner aquí, por favor? Yo ya me haré cargo de los sombreros, los llevamos, los ponemos por aquí, ¿sí me los aguanta, caballero? Muchas gracias. Y ahora se ponen aquí porque vamos a comenzar la subasta. Y nuestra subasta hoy, ya he dicho, que va de la novela. Y como vamos a dedicar esta subasta a la novela, pues hemos convertido todo nuestro decorado en una inmensa biblioteca. Hay libros de todos tamaños, unos bien puestos, otros no. Hay novelas de acción, novelas románticas, novelas de aventuras, novelitas rosa, ¿por qué no? Y siempre decimos que un libro al año no hace daño, pero es costumbre más sana un libro cada semana. Así que aquí, entre todo este muestrario de nuestro decorado de la novela, vamos a ver allí, a la izquierda, pueden ver el jorobado de Notre Dame. La famosa historia de aquel jorobado tan feo que se enamoraba de la gitana Esmeralda. Y después vemos a continuación dos tomos de los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros que eran cuatro, no sé si se recordarán, Atos, Portos, Aramis y Tartagnan. Así que los tres eran cuatro, de Alejandro Dumas. Seguimos viendo y ahí está La cabaña del tío Tom, la inolvidable novela que pasa en el sur de los Estados Unidos, de los problemas entre los blancos y los negros. Y ahí las obras completas de Ian Fleming, el creador de ese famosísimo personaje James Bond, quien no ha visto una película de James Bond o ha leído alguna de sus novelas, porque son como doce o trece. Y más a la derecha, pues una novela que nos enterneció a todos, como fue Mujercitas, la historia de cinco hermanas y cómo esas niñas se convierten en mujercitas, en pequeñas mujeres. Y bien, este es todo el decorado y vamos a ver, vamos a ver qué les puedo empezar por ofrecer. Vamos a escoger entre los tres mosqueteros o el jorobado de Notre Dame. ¿Cuál escoge? Los tres mosqueteros, ¿no? Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Si les parece, vamos a hacer que vengan las dos cosas aquí. ¿Les parece bien? Bueno, pues a ver, Alejandra, por favor, ¿nos puedes traer lo que hay en los tres mosqueteros? Irene, si la puedes ayudar. Adelante, los tres mosqueteros. Pues aquí tienen el escudo de los tres mosqueteros, que decía uno para todos y todos para uno. Yo creo que los tres mosqueteros simbolizan la amistad, la unión, el querer desfacer entuertos, ayudar a los demás. Hay una famosa aventura donde ellos rescataban hasta las joyas de la reina para salvar el reino de Francia. Y ahora vamos a ver, está Patricia, ábrenos el jorobado de Notre Dame. Que venga el jorobado. ¡Gracias! 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 Son un poco locas, ¡loquísimas! No son como uno. Bueno, pero ¿y usted representa al jorobado de Notre Dame? No me recuerde ese ser horrible. Le odio, le odio y le odio. ¿Y eso que somos hermanos? No le entiendo. Era. Nuestro papá fue el señor Victor Hugo. Él fue quien creó el personaje de ese repugnante jorobado. Y también me creó a mí, el capitán Febo, el que acaba enamorando a Esmeralda, la bella gitana. Pero aquí entre nosotros les diré que yo soy mucho más bello. No lo dudo. Todo lo francés es bello. Nuestra literatura es bella, nuestra música es bella. Hasta Mitterrand es bello. ¡Viva la France! Vamos, chicas. ¡Viva la France! Tienen mal estilo. Se nota que son gitanas. A mí me caen muy bien los gitanos y además estas son guapísimas. Guapo yo. Y con estilo yo. No se puede negar que los estilos franceses son los más bellos del mundo. El Luis XV sin ir más lejos. ¿El Luis XV? Ah, sí, el Luis XV, el barroco francés, el rococó para los amigos. Ese estilo influyó hasta en el folclore latinoamericano. El rococó que el folclore. Muchísimo, el folcló, muchísimo. ¿No recuerda usted esa famosa canción, rococó, rococó, paloma? Ah, bueno, chicas, madame, la dejo. Pensábamos haberle traído una de las campanas de Notre Dame, pero era demasiado grande y no cabía en el avión. Así que aquí le dejo esta flor chiquita. Una bella campanita francesa. Suena, campanita, campanita, suena, suena, que con ella me darás el alma. Suena, campanita, campanita, suena, campanita, suena, campanita, suena, campanita, suena, campanita, suena. ¡No! ¡No se percocino para hacer con el flor tan ser! ¡No se percocino! ¡No se percocino! ¡No! Bueno, aquí, Carmen, ya tenemos aquí el escudo de los tres mosqueteros. Uno para todos, todos para uno. Y la campanita, que nos ha dejado el jorobado de Notre Dame. ¿Y esto qué es? Póngase aquí. Paz y resignación, señores. Que usted descanse en paz. Basilio, toma nota. Perdón. 45 de hombros. 35 de cintura. 58 de manga. 1,70 de largo. Y luego, perdón, lo prefieren holgado o ceñidito al cuerpo. Yo siempre no, yo siempre recomiendo ceñidito, porque luego con los vaivenes suelen golpearse. Y es triste para los deudos ver como aquellos que lograron la paz eterna van dándose morrones camino del campo. O sea, otra pregunta y perdón. Caoba, ébano, castaño, también los hay de plástico, que tienen la ventaja de que pasado un tiempo se vacían, se les pasa un pañito húmedo y pueden utilizarse pues con una cuñada, una suegra. Perdón, señor, pero ¿qué tiene que ver un entierro con el tema de la novela? Desde luego, señora, usted oye campanas y no sabe por quién. ¿Será que oigo campanas y no sé dónde? No, ¿por quién? ¿Por quién doblan las campanas? Claro, ¿por quién doblan las campanas? Una de las más famosas novelas de Hemingway. Efectivamente. Y como este programa no funcione, me temo que van a doblar por usted y por el caballero de la barba y el puro, que está en el control. Por Chicho. Es un gran cliente de nuestra funeraria. Nos ha comprado tantos ataúdes para sus programas que ya le aplicamos descuento especial. Y como más vale prevenir que enterrar, permítanme ser tan amables. ¿Puedo tomar remitidas, doña Mayra? No, 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 déjela. Solamente de la cadera. No, no, déjela. Será una cadera perpetua. No, no, déjela, déjela. No, no. Para la ficha. No, no, déjela. Para la ficha. No me preocupes. Nunca es tarde si la ficha es buena. Prefiero que no haya ficha. Una pregunta, doña Mayra Gómez-Quempo. Este, eh, ¿es usted casado? Sí. Tenemos un modelito de dos plazas, ideal para matrimonios, que es un primer... No se preocupe usted tanto, mi marido también goza de buena salud. Sí, pero nunca se sabe. Yo prefiero no saberlo. En fin, les dejo que llego tarde al entierro y no quiero perderme los aplausos. ¿Qué aplausos? En mi funeraria lo hacemos tan bien que una vez que depositamos el ataúd en la fosa, los deudos entusiasmados suelen gritarnos, ¡otra, otra, otra! En cierta ocasión tuvimos que bajar y subir, bajar y subir el ataúd ocho veces. ¡Qué extra! Le felicito. Lo malo es que los encargos a medida están cayendo en desuso. La alta confección fúnebre con el tiempo desaparecerá. En fin, aquí les dejo este modelito pre-a-porté. Es de serie, pero mon, de mucho poner. Que ustedes descansen en paz. Malas noches. Basilio, andad. Venga. Nos han dejado hasta unas notitas que descansemos en paz. ¿Quiere un recuerdito para que descanse en paz? Y aquí tenemos el ataúd de por quien doblan las campanas, el escudo de los tres mosqueteros, la campanita del jorobado de Notre Dame. Uno de los tres tenemos que eliminar. ¿Qué eliminamos? El jorobado no me trae nada. A mí tampoco. La campanita. Dejamos la campanita. Dejamos la campanita. Dejamos la campanita, ¿verdad? Vamos a ver. Está bien envuelta la campanita. Tiene una notita como todo. Y yo les recuerdo a los concursantes que todo en el programa tiene relación. Es decir, la temática con los personajes, los personajes con el regalo, el regalo exterior, pues con los regalos que pueden tener dentro. Así que todo guarda relación en este programa. Como el jorobado que tocaba las campanas de Notre Dame, a pesar de su fealdad era una buenísima persona, les ha correspondido, y recuerden que nunca engañamos. Es decir, yo nunca miento, no diré toda la verdad, pero yo no miento, ¿eh? Les ha tocado, y recuerden que nunca engañamos, un gran regalo. Un regalo de campanillas. Si sigo leyendo, lo pierdo. Lo veo. Sigo. Pues, en este caso, les hubiera tocado este coche. ¡Oh! Este coche... ¡De bomberos! ¡Oh! 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 Recuerden que no mentíamos, esto es un regalo de campanillas, un coche de bomberos. Bueno, a ver, Françoise o Kim. Kim o Françoise, una de las dos, se puede llevar la campanita. Vamos a dejarle todo esto. Y bueno, tenemos el ataúd de por quien doblan las campanas, el escudo de los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Y ahora, a ver, ¿qué les puedo ofrecer del decorado? ¿Qué les puedo ofrecer? Eh... Patricia, por favor. ¿Quieres abrir la puerta de Mujercitas? Buenas noches. Hacen una fotografía, chicas. Esta mujer es una típica hispanish-castellana gal. ¿Usted lleva el traje típico de manchega, no? No, pero yo de verdad creo que de manchega no tengo nada. ¿Ahí había una manchita aquí? No, es el micrófono. Ah, perdón, es que yo no veo bien. Usted por su acento debe ser gitana de Granada. Eh, no, no, tampoco, nací en La Habana. Bueno, las dos ciudades están en Cataluña. Bueno, pero ustedes tres, ¿qué tienen que ver con Mujercitas? Pues nosotros ser intérpretes de esta famosa novela llevada así de Mujercitas. Las tres ser Mujercitas. Pero ustedes rodarían esta película hace muchos años, porque de Mujercitas ya les queda poco. ¿Usted está llamándonos viejas? No, 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 por supuesto que no. Ah, porque usted es muy grosera, se llama vieja. No, no, yo... Nosotras hemos crecido un poco, yo un poquito más que ella, pero seguís siendo Mujercitas. Sí. Yo quedo muy bien en el cinema. No lo dudo, no lo dudo. Sobre todo en Cinemascope, pero así vertical, para poder caberte de cuerpo entero. Por supuesto que han crecido ustedes en tamaño y en edad. ¿Sigue llamándonos viejas? No, no, no ha sido esa la intención, no. Si nosotros ser viejas, usted ser... Escarnafa. ¿Escar qué? Escarnafa. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, vea traducción usted en castellano. A ver. Ya. Señora, pero esto no se lo consiento. Sea usted brava, sea usted valiente, lea de tanto delante aquí de la televisión qué quiere decir Escarnafa. Señora, yo no puedo decir esto porque me echarían. Bueno, pues si usted decir nos viejas, yo decir Escarnafa. Señora, por favor, no sé usted maleducada. Yo soy maleducada, pero usted ser Escarnafa. Pero bueno, terminemos ya, terminemos ya. Bueno, vamos a firmar el armisticio. Venga, vamos a firmar la paz. Para que vea mi buena voluntad, aquí le dejo este bolsito. Muchísimas gracias, señora. Sí. Adiós. Adiós. Escarnafa. Bueno, tenemos el bolso de mujercitas, el ataúd de por quien doblan las campanas, y el escudo de los tres mosqueteros. Uno de los tres lo tenemos que eliminar. ¿Qué eliminamos? ¿Vamos eliminando lo macabro? ¿El jorobado o el ataúd? ¿O no? A mí los mosqueteros me hacen fenomenal. A ver, ¿por qué no me alcanza usted sin mirar esa tarjetita verde que trae el ataúd? Pero no la mire, ¿eh? No me haga trampa, que yo creo... Yo confío en los dos. No sale. Con fuerza, con fuerza. Ah, sí. Trae el burro hasta aquí. Mira, un regalito para que tenga su recuerdo. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ya tengo aquí la tarjetita. ¿Eliminan el ataúd? A ver, ¿qué opina? ¿Qué opina el público? Yo espero que pueda ser creativo a campanas. Que descansen en paz. Bueno, hay bastantes síes, otros noes. Venga. Carmen y Joaquín. A ver, ¿el público qué dice? ¿Que se lo eliminen? ¡No! ¡Sí! Ahora se tiene que decidir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. Venga, ¿no? ¿Lo eliminamos? Tal vez la novela más conocida de Hemingway sea por quién doblan las campanas. Lo eliminamos. Lo eliminamos. Sí, ya está dicho. Pero esta vez, las campanas repicarán por ustedes. En este caso, repicarían, ya que les hubiera correspondido ¡Este coche! ¡Este coche que es un nuevo SEAT 131 Diplomatic! Con un acabado fuera de serie, montones de detalles y hasta aire acondicionado. Bueno... Esto es lo que han perdido. Les dejo la tarjetita de recuerdo como consuelo. Kim y François, si se pueden aquí llevar el ataúd, por favor. ¡Cuidado! ¿Pero qué es esto? ¿A dónde pasa? ¿Pero a dónde van? ¿Pero a dónde va esta gente? Oiga, un momentito, por favor. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Por qué corren? Tranquilas, no pasa nada. ¿Qué pasa? Yo se lo puedo explicar. Soy histióloga. ¿Usted es qué? ¡Histióloga! Que estudio la vida de los peces, ¿sabe? ¿Pero y esa gente? Esa gente huye del monstruo que está sembrando el terror en las playas, hija mía. Es horroroso. ¿Usted ha leído esta novela? ¡Ah, claro! ¡Tiburón! ¿Cómo no? Leí la novela y además vi la película. No embalde el pánico de sus bañistas. ¿Verdad que sí? Es algo espantoso, terrorífico. Las playas de Marbella están quedando desiertas. ¿Cómo de Marbella? Sí, hija mía, de Marbella. Exactamente. ¿Pero por qué están quedándose desiertas? Por el miedo que le tiene la gente. ¿A qué? ¿Al tiburón? Al chanquete. Será un chanquete gigante. Es un chanquete así de pequeñito, oiga. Pero con una mala idea. Miren, cuando ve a un señor bajito, gordito, así bañándose placenteramente y así... ¡Ren! Le agarra un mordisco... ¿Dónde? ¡Shh! Lo pregunte, mujer. Lo pregunte. ¿Usted no ha visto pasar por aquí a uno de estos señores corriendo dando unos saltitos así un poco raros, verdad? El que llevaba el clavel en la boca. ¡Exacto! Él fue el primero. Antes era un hombre normal, ¿sabe? Trabajaba en las minas de Asturias. Era un hombre casado, con 20 o 30 hijos, como cualquier familia española, ¿no? Pero un día estaba bañándose y el terrible chanquete surgió de las profundidades y... Ahora es cupletista en Torremolinos. En fin, me voy. ¿Te has pinchado? No, no te has pinchado. Yo ruego que no mordáis el anzuelo. Y usted, arconada a una amiga. ¡A por el chanquete! ¡A por el chanquete! ¡A por el chanquete! Hay que pensar. Bueno. Seguimos con el escudo de los tres mosqueteros. Tenemos aquí tiburón, la famosa novela. Y tenemos el bolso de mujercitas. Una de las tres tenemos que eliminar. ¿Cuál eliminamos? Morder el anzuelo no es bueno. Eso parece. Pero que aquí nunca se sabe. Recuerden que en ese programa, ya lo he dicho antes, todo guarda relación. La temática con los personajes, los personajes, con los libros, los libros, con el premio, los diálogos. Absolutamente todo guarda relación. Desde luego, un tiburón no va a ser muy bueno. ¿Qué dejamos? Desde luego, los mosqueteros no, ¿no? Los mosqueteros de momento no. Mujercitas, yo creo que tampoco. ¿Dejamos tiburón? ¿Qué le parece? ¿Dejamos tiburón? ¡Sí, sí, sí! Carmen, Joaquín, la decisión final es vuestra. ¿Dejamos tiburón? Espérate, espérate. Mujercitas a lo mejor es una tontería. ¿Dejamos mujercitas mejor? ¡No, no, no, no! Creo que el público está muy dividido, ¿eh? A ver qué se oye más, el sí o el no. ¿Sí? ¡Sí! ¿No? ¡No! Creo que está muy dividido. Decidir, tenéis que decidir y... Y ya. Bueno... ¿Qué dejamos? Yo antes elegiré, ahora eliges tú. Yo le dejaría tiburón o... ¿Tiburón? Voy a empezar a leer un poquito la tarjetita de tiburón. Pero no del todo, ¿eh? No del todo. Yo me paro. El tiburón es una fiera de la cual solo puede aprovecharse las aletas para lograr con ellas una excelente sopa. Y ya no puedo seguir. Sopa, aleta. Porque te gusta... Pero es cuando... Ha dicho ella que no muerdas el azul. Léelo. Lo dejamos. Lo dejamos. Ya está. El tiburón es una fiera de la cual solo puede aprovecharse las aletas para lograr con ellas una excelente sopa. Y les hubiera correspondido estas dos sopas de lata de aleta de tiburón. Aplausos. 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 Era aquí, ¿no? Ahora, para que puedan completar una clásica comida china, les hubiéramos invitado a uno de los restaurantes más famosos del mundo. El Palacio Flotante de Aberdeen en Hong Kong, con cascos y pasaje pagado. Aplausos. ¿Quién quiere una tarjetita por aquí? Aplausos. 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 Pues sí que es una pena. Aplausos. Pero no dirán que todo no guarda relación. Sí, sí, de nuevo. Bueno, les tengo que ofrecer un nuevo regalo, porque solo tenemos dos, así que... Irene, por favor, ábrenos la cabaña del Tío Tom. Buenas noches, doña Mayrucha Buenas noches, amigote ¿Qué ha hecho? ¿Qué está tan negro? ¿Ha estado tomando el sol? No, doña Mayrucha, lo que pasa es que vengo de sobrino del tío Tom ¿El tío Tom de la cabaña? El de la cabaña del tío Tom, el mismo Fíjese que yo y mi tío llevábamos una vida de negros Allá en el Missy Pipi Así que tuvimos que escaparnos disfrazados de vaca sureña ¿Cómo de vaca sureña? Sí, de vaca sureña, cogimos una piel de vaca, nos la pusimos arriba Y salimos arrancando, uno se puso delante y el otro se puso detrás Y nos fuimos por las orillas del Missy Pipi Pero, don Bigote, ¿usted me va a decir que los dueños de las plantaciones no descubrieron el disfraz? No, no lo descubrieron y ahí estuvo lo malo, que no lo descubrieron ¿Cómo lo malo? Sin lo malo, porque fíjese usted que el disfraz de vaca sureña nos quedó tan fenomenalmente bien puesto Que un toro nos empezó a seguir con muy malas intenciones ¿Y qué pasó, don Bigote? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no se lo pienso decir Porque yo y mi tío jurramos por las cenizas de mi padre Las cenizas de mi padre, las cenizas del Chicho Baños que fuma como loco Que no se lo íbamos a decir a nadie ¿Y quién no lo iba a decir? Quien iba atrás y quien iba adelante Lo comprendo, don Bigote, lo comprende Ah, lo comprende, pues se lo comprende Aquí dejamos este motita de algodón Sembrado por mi propio tío, ya en el Missy Pipi ¡Ay, mi pobre tío, don! No llore, don Bigote ¡Pobre tío, don! ¿Qué le pasa? Tan orgulloso que estaba de su color negro como el carbón ¿Pero qué pasa? ¿Ya no es negro? No, si sigue siendo negro Lo que pasa es que tuvo un hijo mulato ¿Cómo que tuvo un hijo mulato? Porque el toro era blanco, don Yemay Usted ha escrito Hice un buen Tenemos ahora, pues, la motita de algodón Que nos ha traído Bigote El escudo de los tres mosqueteros Y mujercita Vamos a ver, vamos a ir viendo Aquí hay una libreta Vamos a sacar cositas, a ver A ver qué traen estas mujercitas Unos pololos, preciosos Con encajitos ¿Qué cosas traen estas turistas? Una faja antidiluviana No, a ti no te hace falta, no, no hay ningún problema Y vamos a ver guantes también Bueno, aquí dentro debe estar el regalo, la tarjeta o algo ¿Cuál de los tres dejamos? Oye, otra vez Te toca Yo no sé ¿Cuál de los tres? ¿A ti te gusta eso? Sí, pero no es eso, sino que hay detrás Uno de los tres tenemos que dejar La bolsa, ¿verdad? La bolsa ¿Llegamos la bolsa de mojercitas? Sí Ahora se oye más así, ¿verdad? Por la bolsa Vamos a ver, aquí hay otros pololos Yo sigo sacando, mientras ustedes me digan Y aquí, a ver Uy, que Esto no será perfume, ¿no? No No, 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 las turistas No, no, no era perfume esto de aquí Bueno, y ya veo Aquí hay una tarjetita ¿Lo dejan? ¿Lo dejan? ¿Qué dice el público? ¿Lo dejan? ¡Sí! Yo creo que estamos más a nuestro ¿Lo dejamos? Sí Definitivamente lo dejamos Hay que dejar uno de los tres igual Lo dejamos Bueno Sin duda alguna, la novela más conocida de Louise May Alcott Es Mujercitas Por las que desfilaban tiernos personajes Sigo leyendo Lo dejan ¿Vale? A mí sí me gusta Sigo leyendo No, si te gusta Sigo leyendo No, 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 si te gusta No, no, que el algodón, no Sigue No les han correspondido Los personajes que desfilan en Mujercitas Pero sí Todos los modelos de este desfile Querían feliz a cualquier mujer Bueno, me alegro por ti ¡Una bikini! Un bañador Un salto de cama Un tráfico misero Un vestido de cóctel Un vestido de noche Y un vestido de noche Con un abrigo De marmota Y el vestido de novia Por si Carmen Se decidía a casarse Todos estos modelos Todos estos modelos Entre el salto de cama Bikinis Bañador Abrigo de marmota Abrigos de noche Están valorados por más de 400.000 pesetas Esto es lo que han perdido Kim, por favor Kim, por favor ¿Te quieres llevar esto? Bueno, y tenemos El algodón El escudo de los tres mosqueteros Y bueno Hemos hablado antes De las obras de Ian Fleming Ian Fleming El creador De ese personaje maravilloso Que ha excitado la imaginación De tanto De todo el mundo Como es James Bond James Bond Que vive esas aventuras maravillosas Con mujeres preciosas En todos los países del mundo Y siempre Con esos aparatos mecánicos Que todo lo funcionan Y vuela Nada, lo que sea Hace James Bond ¿Qué os parece Si os invito a ver Una aventura de James Bond Aquí, ahora mismo? ¿Les parece? Bueno, pues Irene Patricia, por favor Abran la puerta De las obras completas De las obras de Ian Fleming De las obras de Ian Fleming ¿Qué os parece Yo creo que Si te he know Maravilloso No 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Y aquí nos han dejado la pistola de James Bond. James Bond, como decía antes, ese personaje que siempre tenía esos carros, coches maravillosos, aquellas cosas con que se elevaba. Yo creo que el coche de James Bond era un Aston Martin. Lo digo en televisión porque como no hay en España, no estoy haciendo publicidad. Yo les aseguro que aquí no hay un Aston Martin. No he dicho ni lo que hay ni lo que no hay. Ahora, un Aston Martin específicamente no hay. Esto sí se los puedo aclarar. Y bueno, tenemos la bala de algodón, los tres mosqueteros y la pistola de James Bond. Pues yo creo que mosqueteros no. Esta pistola con que James Bond... La pistola... A James Bond es un cachorro. Y el algodón... No sé. Y aquí ya... Estoy perdido. James Bond no. Y mosqueteros tampoco. ¿No? No sé. ¿Qué dejamos? A ver... Pues... ¿Qué le gustaría dejar? Alé, desde luego, el algodón. ¿Qué piden el público? ¿Dejamos el algodón? ¿Dejan el algodón? Pero es que... Uno de los tres hay que dejar. Eso sí está... La pistola tampoco, ¿no? ¿La pistola? ¿Tú qué dices? ¿La pistola no y el escudo no? ¿La pistola no? No. La pistola no y el escudo no. Dices dejarlos. O sea, esos dos no. Eso yo creo que no. Ahora, ¿sí a ti te entusiasma el algodón? No, no. El algodón no. ¿Qué opinan ustedes? ¿No les gusta el algodón a Joaquín y a ti? A mí tampoco. ¿Dejamos el algodón? Yo creo que sí. Sí, algo hay que dejar. Vamos a ver. Es que... Estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo. Están a tiempo. Todavía no he leído nada. ¿Dejamos los mosqueteros? ¡Sí! Sí, yo creo que sí. ¿Qué dejamos? Me resigno, los mosqueteros. Bueno, pues los mosqueteros que no les... Ya que estoy aquí, pues cojo yo mismo la tarjetita. La verdad. A ver qué pasa. Yo todavía no lo he leído. Todavía estamos a tiempo de cambiar, de volver. Eso sí, una vez que yo lea la tarjeta completa ya no se puede. Voy a leerles la primera parte. Y así se lo piensan mejor. La historia de los tres mosqueteros se desarrolla a través de tres novelas. Los tres mosqueteros, El Vizconde, Debrayelón y 20 años después. En nombre de Alejandro Dumas les ha correspondido casi una fortuna. No puedo leer más. Tenemos el algodón, la pistola y uno de los tres hay que dejar. ¿Qué dejamos? A ver, los que estén a favor de que dejen los tres mosqueteros. Sí. ¡Que dejen los tres mosqueteros! Y ahora la decisión... A ver. El plan dice que sí. Dejamos mosqueteros. Luego hace pillo, ¿eh? ¿Dejamos los mosqueteros? No, no hay que dejar. ¿Dejamos los mosqueteros? No. Sí. Bueno. La historia de los tres mosqueteros se desarrolla a través de tres novelas. Los tres mosqueteros, El Vizconde, Debrayelón y 20 años después. En nombre de Alejandro Dumas les ha correspondido casi una fortuna. En este caso les hubiera correspondido casi una fortuna. Un cuarto de millón de pesetas. Pero, pero, no he terminado de leer, pero como ya hemos dicho que el final de los tres mosqueteros es otra novela titulada 20 años después, ese cuarto de millón sería puesto a nombre de ustedes dos en un banco a plazo fijo para que no pueda ser retirado hasta dentro de 20 años. De todas maneras, piensen que un cuarto de millón de pesetas a 20 años hubieran sido varios millones de aquí a 20 años. Así que... Yo soy ni teas hija, Joaquín. Bueno, pues a ver, ¿quién le regaló una tarjetita? Aunque no me puede acercar. ¡Ay! La tiro para allá. ¡Ups! Ahí cayó. Bueno, tenemos ahí la bala de algodón que nos ha dejado Don Bigote. La pistola de James Bond con la que él eliminaba a tiros a todos sus enemigos, porque yo creo que James Bond se caracteriza eso por ser él el héroe de las películas y que siempre a tiro limpio salía, pues de todas las emboscadas que le ponían, que le echaban sus enemigos de acecho. ¡Ah! 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 Bueno, es que nuestro 1, 2, 3 no sería 1, 2, 3 si no tuviéramos la visita de la Falla López de Vega, que desde que empezó nuestro programa pues ha colaborado con nosotros, con el 1, 2, 3. Puede que no sea la Falla ni la más grande ni la más espectacular, pero para nosotros es la más querida. Y aquí para hablar un poquito con nosotros está en su Fallera Mayor Infantil y su Fallera Mayor. Hola, ¿cómo te llamas? Amparo. Amparo, ¿y tú? Verona. Oye, Amparo, cuéntame, qué guapa estás así de valenciana, cuéntame, ¿cómo fueron las Fallas este año? ¿Cómo fue la Falla Infantil de la Falla López de Vega? Pues era un puente con un tren, ¿no? Y en el tren lo dirigía un cerdito y por bajo del tren había animalitos. Buenita, ¿no? ¿Te divertiste mucho de las Fallas este año? Y Begoña, que es la Fallera Mayor, ¿cómo fue la Falla que está instalada en la Plaza López de Vega? Pues la Falla fue, la figura principal era una diablesa que representaba a la mujer, el ordotismo de la mujer sobre el hombre, para, no sé, para ir detrás del hombre. Era un poco verdecilla. Un poco verdecilla, ¿no? Sí. Begoña, tú has estado como Fallera Mayor de esta Falla López de Vega y ahora pues dentro de poco se terminará tu reinado. ¿Lo sientes mucho? Sí, muchísimo, porque aparte me ha sido, todas las Fallas ha portado genial conmigo, me lo he pasado muy bien, he disfrutado. Bueno, y ahora, claro, tengo que dejar para que otras Falleras también disfruten como yo. ¿Te gustaría llegar a ser Fallera Mayor de Valencia? Ya sería, eso sería un sueño que toda mujer valenciana realizaría, me encantaría. Pero eso ya es cosa de la Junta Central Fallera, que tiene que elegir ella a la que crea, de todas las Fallas Mayores que hemos sido, la que crea más conveniente para representar a toda Valencia. De todas maneras, yo creo que nosotros te damos a ti nuestro voto particular. Gracias a ti, Begoña, a ti, Amparo. Sí. A Ira. El gran cariño que siente esta comisión por Chicho, hemos pensado traerle esta bandera del reino de Valencia, entregársela a él, nombrándolo presidente de honor. Hombre, muchas gracias en nombre del fijo de todos los que te hemos enamorado. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Gracias. Gracias, Amparo. Y por supuesto se la haremos llegar a Chicho. Muchas gracias a la Falla Loja de Vega. ¡Aplausos! Ya sabes que aquí tienes esto y te lo daré después del programa Muchas gracias a ti y a toda Valencia, por supuesto Por supuesto Y aquí viene lo que nos trajo La Falla López de Vega Una novela de Vicente Blasco Ibáñez Una de las muchas y famosas de Vicente Blasco Ibáñez Arroz y tartana Que siempre escribía sobre la huerta valenciana Y ahora sí, son los tres últimos regalos Y hay que quedarse con uno y dejar dos ¿Con cuál os quedáis? La pistola La pistola ¿Se queda con la pistola? Eliminamos Aquel, arroz y tartana Y el algodón Nos quedamos con la pistola Vamos a ver, ¿dónde tiene...? ¿No? Dice, a ver, yo voy a traer la tarjetita que está aquí Ahora tienen que dejar dos Y quedarse con uno Es que Valencia, huerta, naranjas, calabaza No, pero si vienen desde Valencia algún regalo Bueno, tienen que traernos, ¿eh? ¿A ti cuál te gusta más? A mí la pistola me gusta muchísimo A mí también Pues me da la pistola Pues nos quedamos con la pistola Y vamos a leer primero Lo que venía en arroz y tartana Las novelas más famosas de Vicente Blasco Ibáñez Fueron sin duda La barraca Cañas y barro Flor de mayo Y arroz y tartana Pero como aquí nos han hecho llegar solo una de sus novelas Precisamente, arroz y tartana Que transcurre en una luminosa huerta valenciana Por favor, Kim, ¿quieres acercarte y ayudarme ahora abriendo el libro cuando yo te lo indique? Ya lo han dejado Lo han dejado, ¿eh? Definitivamente lo dejan Lo dejan Bueno, esto es lo que hubieran ganado Abre, Kim, un saco de arroz y una pequeña tartana No hay más Y para completar el ambiente Y para completar el ambiente Un apartamento en la levantina playa de Arenales del Sol En el Cabo de Santa Pola Las llaves le serían entregadas en el próximo año Bueno, les dejo la tarjetita de recuerdo Y ahora tenemos aquí el algodón Y la pistola de James Bond Y... Se queda con la pistola Definitivamente con la pistola Yo creo que sí, Joaquín Sí, sí, la pistola Yo les hago una oferta No abro ninguno de los dos y les doy 25.000 pesetas a cada uno No, no La pistola La pistola Tú estás convencida de la pistola, ¿no? Ah, sí, James Bond es marquísimo Yo creo que la pistola 50.000 a cada uno No, no, no A los dos nos gusta la pista Pues vamos a ver primero lo que había en el saco de algodón 75.000 a cada uno Y lo dejamos, los dos Ninguno de los dos Vamos a jugarlo ¿Van a jugar? Sí, vamos a jugar Para eso estamos aquí Para jugar Nada más blanco Ni más suave que el algodón Como que de algodón Parecen las nubes Que suavemente se deslizan Alrededor del mundo ¿Lo dejan? Sí De la misma forma que ustedes pueden deslizarse dentro de estos 50 calzoncillos largos de algodón Y ahora sí que ya solo nos queda la pistola Sí Yo les ofrecí hasta 75.000 pesetas a cada uno por dejarla El corazón nos dice la pistola, la pistola Que conste que yo ofrecí un dinero por dejar esto de la pistola Por dejarlo del algodón Es decir, y aquí pues lo que dice es que Ian Fleming creó uno de los personajes más famosos dentro del género de novela de acción El agente 007 James Bond, un hombre que donde ponía el ojo ponía la vana Si sigo leyendo Una última oferta 100.000 a cada uno 200.000 pesetas Y lo dejamos Es que queda la calabaza Queda nada más en la calabaza Pero la calabaza 100.000 a cada uno 200.000 pesetas Y lo dejamos Lo jugamos Lo jugamos Lo jugamos Lo jugamos Bueno Pues acaban de ganar precisamente las 007 calabacitas que venían en esta pistola Les ofrecí 100.000 pesetas a cada uno 200.000 pesetas Unas veces se gana, otra se pierde Lo siento pero habéis sido unos concursantes fenomenales Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ti también Lo siento Pero bueno Así es el juego Una se gana, otra se pierde Han querido jugar hasta el final Les ofrecí 200.000 pesetas De todas maneras Nuevamente Gracias por estar con nosotros Y a ustedes también Les esperamos de nuevo el próximo viernes Aquí En un, dos, tres Hasta el viernes Un, dos, tres Le decimos hasta pronto a usted Volveremos con nuestro concurso Destinado a probar su ingenio Por favor No se olvide de su buen humor Le traeremos nuevos premios Y más ilusión Un, dos, tres Esta noche decimos adiós Le esperamos en la próxima función ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!